Este cuento empieza en la Tierra Amarilla. Era durante la primavera cuando todo pasó. Mis amigos van a llegar en cualquier segundo. Abelito y Shirley vienen. Shirley. Shirley. Oh, Shirley. ¿Por qué me tomó tanto tiempo averiguar que estaba enamorado de ti? Éramos los mejores amigos cuando éramos niños. Te cargaba tus libros, jugábamos en las caballerizas. ¡Amago! 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 Ha llegado un buen almuerzo para los otros. Hay que comer, ya. Chistes y bromas. Risas y más risas. Coqueteos fugaces. Era un tiempo muy divertido para todos. ¿Oyen eso? ¿Qué está pasando? Creo que algo espantó el ganado. Shirley, ven conmigo. Sí, sí. Yo me quedo y protejo la comida. ¡Un oso, Enrique! No te muevas. Los osos jóvenes son muy peligrosos. No te hagas el oso. No hagas nada para impurecerlos. Si disparo, le doy a Shirley también. No sé. ¿Qué tal dilema? No sé. No. No te muevas. Mejor disparo. ¡No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿te acuerdas? Hace años, cuando fuimos a acampar con Shirley, ¿te acuerdas? ¡Oh, sí! Todo con el oso y todo eso. Ya, ya, todo eso. Me morría, me morría de miedo. ¡Wow! Hace tiempo. Y cuando le di el piel, el oso, ¿te acuerdas? Y tú usabas con la comida, protegiendo la comida. Yo tenía hambre, tenía hambre. ¡Oh, ya! ¡Wow! Hace años. ¿La has visto? Ah, pues, ¿sabes qué? El otro día hablé con un amigo que habló con ella y ¿sabes qué? Ya está casada y trae como tres niños. No, perdón, pero me dijo una cosa muy grandiosa que todavía tiene la piel del oso. Ahí la tiene en su piso, en su casa, dijo. ¡Wow! Entonces, todavía recuerda, te recuerda. Ya. Pues, tiene esposo y todo eso, pero todavía hay un parte de mí en su corazón. ¡Mi amor! ¡Shirley! Muy bien. ¿Quién es este? Ah, ¿mi malo? Keep holding on Cause you know we'll make it through, we'll make it through Just stay strong Cause you know I'm here for you, I'm here for you